hola que tal chicos sean bienvenidos para un nuevo vídeo para el canal del team bc bueno mi gente como fue tan apoyado el vídeo de jugadores baratos y chetados hoy les vamos a traer un jugador de sol bueno un vídeo de solo jugadores chetados vamos a mostrarle los jugadores chetados ustedes deberían bueno que no a nuestra humilde opinión ustedes deberían tener en su equipo les traeremos de la liga italiana de la liga inglesa la liga española y algunos de la liga alemana vamos los tratamos de variar ahí y gracias por todo el apoyo agradecerle a Justin que es el editor de nuestra miniatura que es un crack una máquina y aquí en la descripción del vídeo está el link del twitter del el link de nuestro twitter que ya llegamos a 900 seguidores en twitter por ahí y el canal de nuestro Twitch también está por ahí y vamos a iniciar con este jugador con este que es Bernat el lateral izquierdo por ahí bernard 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 es con tres o lo conté con sólo conté que te gérale por aquí 80 y lo encontré en un precio de 572 mil y tiene muy 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 buenas estadísticas por ahí 572 mil que es el jugador de bueno por aquí 571 mil que es el jugador del del pcg de francia por ahí tiene buen refuerzo que de redacción 83 de ritmo 84 agilidad 3 de pierna mala tiene 77 defensa si le falta un poquito lo que es físico pero tiene buen pase también por ahí la defensa no está nada mal lo único que le hace falta es fuerza de resto porque agresiva tiene bien por ahí salto también tiene buena defensa reacciones equilibrio entra normal entra agresiva y unos 173 estatura alto en ataque no sé si alto en ataque que tanto la fe te tiene regate de elástica vamos a pasar al otro que es por aquí un portero que encontré por ahí de la liga española que es está súper chetado la verdad me parece que es un portero muy muy bueno muy bueno 490 mil el precio y lo buscamos aquí vienen 485 mil es el mínimo y bien la necesidad que tiene 84 estira 87 reflejo 87 posicionamiento 86 de tiros 87 de paradas y eso que el refuerzo es número uno este refuerzo es muy bueno a mi gusto no tiene le sube reacciones reflejos visión y colocación y el salto pues si está un poco bajo que 57 pero el resto está chetadísimo y además que es alto 1.92 de altura y por ahí tiene un rasgo especial que es pasador a distancia ojo con ese pasador a distancia que usted le puede mandar un pase muy fuerte del delantero y tranquilamente le llega y lo deja solo este portero está interesante bueno lo acabaron de comprar lo acabaron de comprar o sea que el más barato por el momento 487 mil vamos a pasar al otro que es este señor bardi que mi hermano lo tiene y está rotísimo está rotísimo él siempre compara bardi y nada que decir este un excelente jugador este bardi y está en un millón trescientos cincuenta mil vamos a buscarlo aquí para mostrarles y millón trescientos cuarenta mil y él lo único él me dice que lo único que le falta este bardi es agilidad porque tiene buen tiro tiene un buen ritmo tiene buen físico y por ahí tiene buen saldo también me dice entonces y ojo aquí que tiene alto en ataque y alto en defensa a pesar de que 179 me dice que le gana mucho mucho por arriba ojo con este bardi que está súper si está muy interesante la verdad el otro que también tiene mi hermano por ahí que es este señor gosens que es de grl 80 también que también lo encontramos bueno anoche lo encontré yo un poquito más barato anoche lo encontré en 265 mil pero hoy en 334 mil está este gosens por aquí bueno 330 320 mil acabo de bajar y él me dice que está buenísimo 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 porque está muy regulado y ayuda bastante en defensa además que tiene pues el ritmo aceptable no pues para hacerlo debe tener más ritmo pero pues está bien por ahí tiene el tiro también un poquito regulado va a ser regulado en físico defensa regulada para hacerlo me tiene mucha defensa mucha defensa muy interesante este gosens también y ojo aquí tiene alto en ataque y alto en defensa regate de tacón a tacón dos rasgos especiales tirador de faltas lejanas y pasar pronto pasa pronto 183 de satura me parece muy muy interesante y mi hermano dice que ese refuerzo regate no es tan malo no es tan malo otro que yo tengo de central que me rinde como los dioses es este señor cool y bali es un monstruo grl 86 si está un poquito costoso está en un millón 480 mil pero es un monstruo y yo lo compré cuando estaba como en un millón 100 bueno lo acabaron de comprar entonces yo lo compré como cuando está en un millón 100 si no estoy mal y es aprovecha el gangazo aprovecha el gangazo porque es muy bueno este cool y bali bueno millón 559 mil lo acabaron acabó de subir acabó de subir y está rotísimo tiene 75 de ritmo ahí ese ritmo muestra de 75 pero ese señor corre como los dioses 87 de defensa 88 de físico muy muy bueno la verdad medio en defensa medio en ataque y alto alto en defensa y un 87 de satura vamos a ver el salto 80 del salto 84 de cabeza son muy bueno este men muy bueno el otro que encontramos por aquí es el muro muriel que ya van a ver las estadísticas de muriel es muy bueno muy bueno 77 de g rl por ahí y está un poquito costoso no pues para hacer el 77 está en 330 mil vamos a mirarlo pero este jugador en un equipo y mejorado 89 ritmo 80 de tiro 4 de pierna mal 84 agilidad le hace falta algo de físico no por ahí ese físico por ahí donde estuviera por en 75 73 estuviera buenardo le hace falta un toque pase pero tiene efecto 80 muy bien ahí regate y agilidad 85 88 60 de salto 65 de cabeza se tiene alto en ataque 179 estatura tiene la elástica y tiene unos rasgos especiales ojo con ese rasgo especial que regateador veloz y estilo muy bueno este muriel la verdad muy muy interesante el otro que tenemos por aquí es el papu el papu gómez vamos a buscarlo aquí que ese papu tiene unas estadísticas buenísimas pero lo único que yo le miro de falencia es el físico como toda la temporada no como toda la temporada gómez que si está costoso está costoso 7 787 mil por aquí y creo que toca ponerle la liga para que no aparezca de una vez sólo él vamos a ver bueno creo que lo acabaron de comprar entonces pongámosle 820 mil coló como el 820 mil que el otro que mire que por ahí que está bueno también lo acabaron de comprar 803 mil estaba está volando ese mercado es muy popular vamos a colocarle 900 mil para ver si rondeamos y miramos un precio más accesible bueno si por ahí 865 mil 822 mil es el mínimo 822 mil y miren la cerca de este papu 92 de ritmo 79 tiro la agilidad está voladora 89 4 de pierna mala y esto es lo que le digo el físico el físico lo mata 54 el físico pero es que miren la agilidad 97 equilibrio 94 efecto 85 80 de regate 85 tiro lejano muy bien finalización 80 por ahí muy interesante este papu gómez y pues tiene un buen refuerzo que este lejano no por ahí tiene elástica alto en ataque y medio en defensa 1 y 167 167 y ojo que éste tiene cuatro bueno tiene tres rasgos especiales interesante este papu gómez lo único malito es ser ese 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 pico que se manda no vamos a buscar otro que está rotísimo 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 es este señor guernet pero quitémosle aquí la liga quitémosle la liga guardar y le colocamos el precio contra este guernet en algún momento estuvo en casi dos millones quinientos este guernet pero hoy lo encontré en este precio millón ochocientos once mil estaba pues un precio accesible no porque es que estuvo costoso estuve casi en dos millones quinientos y eso que mi hermano también lo con lo quería comprar y cuando lo miró está el millón cuatrocientos sólo que él no tenía en las monedas que necesita bueno tiene 93 de ritmo 86 de tiro 85 de agilidad 4 de pierna mala le hace falta un poquito de físico tiene buen refuerzo por ahí 73 de efecto 87 de agilidad 75 de salto 78 de cabezazo 88 de control de balón 92 de finalización le hace falta es algo a tiro lejano pero todo está muy muy bueno alto en ataque medio en defensa un 80 en estatura por ahí tiene rasgo especial regateador veloz igual que muriel imagínense muriel y guarden en la lantera no estaría rotísimo vamos a seguir por aquí que tenemos también a este señor a javers que es el ms o que también una estadística pero una estadística dios mío sagrado rostro jesucristo de jesús por aquí millón quinientos millón quinientos que está este javers miren bueno millón cuatrocientos ochenta nueve mil tiene muy buena estadística también por ahí 83 de ritmo 80 de tiro 82 de agilidad 4 de pierna mala muy regular la verdad lo único que no me gusta este javer es su refuerzo su refuerzo habilidad pero tiene 79 pases 62 de físico tal vez le hace falta algo de físico no pero me parece un jugador interesante 75 de salto 78 de cabezazo 188 de estatura medio y medio y tiene elástica y tiene tres rasgos especial uno que estilo de calidad ojo ojo ahí muy interesante yo creo que donde james estuviera más ritmo estaría uno de los jugadores machetados y vamos a seguir con otro que la temporada pasada estaba súper chetado como mcd pero en esta temporada salió como mc ese señor parten y lo encontré en un precio 847 mil pero está muy interesante también bueno yo creo que ya lo compraron o que le coloque aquí si yo creo que ya lo compraron vamos a redondearlo con 900 mil a ver si de pronto por ahí porque no recuerdo el otro precio que había anotado por ahí bueno bueno lo compraron también entonces colocamos el 950 mil para que miremos de una vez las descastes de este señor 950 mil si por ahí 960 mil es el mínimo de lo y tiene bueno le hace falta un toque de ritmo no pero tiene buena defensa tiene físico tiene por ahí tiro para hacer una ms tiene bueno el tiro está regulado no pero tiene pase tiene defensa físico y pase que es importante no agilidad por ahí también poquito tiene buen refuerzo que es todo campista en defensa está muy bien en fuerza miren la fuerza la agresividad el salto interesante y alto en defensa y además de eso es un 85 de estatura no hoy tiene un rasgo especial que es tirador de faltas lejanas y vamos a empezar por aquí con este señor que de una vez lo voy a comprar de una vez lo callejón grl 82 si no estoy mal y lo encontré en un precio anoche lo encontré en 376 mil sólo que no pude hacer el vídeo y hoy lo encontré imagínense dejé pasarlo de anoche y hoy lo encontré menos más caro más caro 440 mil ha subido bastante bastante vamos ponerle 480 que lo mínimo que puedo yo comprarlo 400 bueno lo máximo 480 mil si por aquí 462 mil 459 mil vamos a buscar porque de una vez lo quiero comprar vamos 460 mil coloquemos el 460 mil a ver si lo encontramos barato bueno 455 mil vamos a ver vamos a ver 455 mil para comprarlo de una vez porque este jugador va a reemplazar a sillas 400 419 mil gente entonces yo yo porque le escribí yo como le escribí el precio 419 mil me aparece ahí como así miren 400 entonces tiene que ser 449 mil 449 mil casi no creo no lo va a encontrar barato si pero miren 419 mil no me aparecía cuando lo busqué compremos de una este callejón y mostramos la estadística a ustedes miren 89 de ritmo 3 de pierna mala 80 de tiro buen refuerzo 83 de agilidad le hace falta así físico 73 de pases pero muy interesante efecto 76 de agilidad por ahí 70 de salto tiene alto en defensa alto en ataque que me interesa bastante lo único que no me gusta es que tiene de tacón a tacón pero tiene rasgo especial de regatador veloz 1.78 de estatura interesante de una lo compré porque lo quiero el otro que tenemos por aquí ojo con este con este portero que a mí me parece que en la que en el juego o la temporada pasada no rendía tanto este somen no sé esta temporada que tanto rinda pero miren las necesidades que demanda este señor 970 mil es el mínimo 960 mil tiene 80 estiradas y le hace falta un poco estirada pero miren 80 de reflejo 4 de pierna mala 80 me posicionamiento 80 de tiro 80 y de parada tiene buen refuerzo y el salto está en 73 más más alto que los demás porteros no me dio un ataque me defensa lo único es que es bajito no 183 pero es interesante este portero interesante interesante el otro me encontramos por aquí es este señor que es kim y que siempre tiene que estar siempre tiene que estar kim y es un monstruo que no encontré en un millón 50 mil vamos a ponerle aquí un millón 50 mil para que veamos la dedica directamente este crack vamos a ver si lo compraron o no bueno creo que lo acabaron de comprar porque es que el mercado es muy relativo la verdad vamos a ponerle un millón 100 mil millón 100 mil a ver si lo encontramos rápidamente para no tener que buscar bueno millón 100 mil cree que escribí mal por aquí aparecer subió muchísimo ponerle millón 300 mil pues millón 300 mil hasta aquí sí bueno millón 210 mil creo que es el mínimo millón 210 mil millón 208 mil porque estuvieron comprando bastante bien en las escaset 71 de ritmo 73 de 73 de tiro 80 de defensa y 77 pisco 84 la agilidad 4 de pierna mala buen refuerzo por ahí tiene muy muy bien muy bien las dedicas muy reguladas alto en ataque bueno no sé si alto en ataque que es tanto la pete pero tiene una 37 estatura medio en defensa pero me parece que es un jugador interesante que podrían tener no de la liga alemana otro que pasamos por aquí es este señor marcos llorentes de mc del atlético se van a sorprender con las técnicas de este señor por aquí están un precio de 563 mil vamos a mirarlo vamos a mirarlo 563 mil ojalá no me falle bueno me aparece entonces tengo que colocarle creo que de mc tengo que colocarle que es mc porque si no aparece acuña en posición mc si se me olvidó y aquí 560 mil este marco llorente miren 85 de ritmo y tiene buen refuerzo 70 que si le hace falta algo de tiro pero es que está muy regulado 78 defensa 80 de físico 39 agilidad 39 pase interesante interesante este año 187 agresividad fuerza entrando mal marcaje muy bien lo que le falta es como salto y cabeza de resto bien y ojo que tiene alto en ataque alto en defensa 184 de estatura tiene de tacón a tacón interesante ese marco llorente y vamos a terminar esta tanda con este señor vela que tiene buena estadística también velar avi de la liga alemana que lo encontré este sistema más más barato 370 mil en el mercado 370 mil bueno acabaron de comprar a no porque tengo que quitarle la posición que es de mc si queremos la posición y aquí 3155 mil es el mínimo mire 8 90 de ritmo lo único que no me gusta es como ese refuerzo no sé 77 tiró 84 agilidad 4 de pierna mala tiene más físico que los otros md 71 y 72 de pase por ahí 75 de salto y el cabezazo si está malísimo pero está muy interesante de 79 tiros le dan 84 de potencia de tiro le falta algo de finalización pero es interesante alto en ataque medio en defensa elástica tiene el rasgo especial de estilo bueno tiene tres rasgos especiales y 184 de estatura no sé ese alto en ataque que tanto la afecte pero estos serían los jugadores chetados que les traemos en este vídeo esperamos que les sirva así como les va a servir el otro como el otro que tiene como dos mil ochenta vistas les agradecemos por el apoyo de ese vídeo y esperamos en la polla vender en este y nos vemos una próxima todo bien